Hola gente, ¿cómo están? Espero que todo muy bien. Disculpen, no estoy muy bien de la voz. Aprendamos a cómo cerrar o desactivar Facebook desde la computadora, desde la PC, de manera temporal, o sea, por un tiempo. Esto va a ser muy rápido, así que desde ya quiero pedirles que se suscriban a mi canal, activen la campanita de notificaciones, dejen su like, comenten y compartan este video para ayudar a más gente. Lo único que tenemos que hacer es dar clic en nuestra foto de perfil, arriba a la derecha, aquí. Ahora entramos en configuración y privacidad. Luego en configuración. Si quieren aprender muchas cosas más sobre cómo usar Facebook, ya sea desde la PC o desde el celular, aquí les voy a dejar una lista con muchos videos. Que de hecho, dentro de poco voy a hacer un tutorial sobre este mismo tema, pero desde el celular. Bueno, una vez aquí, en configuración y privacidad, entramos en tu información de Facebook. Vamos a cerrar temporalmente nuestra cuenta, nuestro perfil. Aquí, bajamos un poco hasta llegar a desactivación y eliminación. Clic ahí. Esperamos un ratito. Y aquí pueden ver. Desactivar cuenta. Esta acción puede ser temporal. Está marcada, la dejamos ahí. Pero fíjense, se desactivará tu cuenta y se eliminarán tu nombre y tus fotos de la mayor parte del contenido que compartiste. Pero podrás seguir usando Messenger. Tengan en cuenta eso. Dejamos marcada esta opción. Hacemos clic en continuar con desactivación de la cuenta. Es necesario que vuelvas a ingresar la contraseña para acceder a la página que intentas ver. Hacemos clic y escribimos la contraseña. O, si la tenemos guardada en nuestro navegador, elegimos aquí el correo electrónico de la cuenta. En este caso, es este. Ahí está. Una vez hecho esto, pulsamos en continuar. Lean esto, por favor. ¿Seguro que quieres desactivar tu cuenta? Al desactivar tu cuenta, se desactivará tu perfil y se eliminarán tu nombre y tu foto de la mayor parte del contenido que compartiste en Facebook. Es posible que las personas sigan viendo determinada información, como tu nombre en su lista de amigos y los mensajes que enviaste. Acá lo que yo les recomiendo es que transfieran una copia de la información antes de desactivar la cuenta. Hacen clic en transferir y siguen los pasos. Ahora, tenemos que ingresar sí o sí, obligatorio, lo pueden ver aquí, el motivo del abandono, de la desactivación temporal de la cuenta. Es algo temporal, regresaré, por ejemplo. ¿Quieres cerrar la sesión en lugar de desactivar tu cuenta? Si desactivas tu cuenta, asegúrate de que sigues teniendo acceso a la dirección de correo electrónico o al número de teléfono que usas para iniciar sesión en Facebook. De este modo, podrás reactivar tu cuenta fácilmente volviendo a iniciar sesión en ella. Asegúrense de eso. Yo le voy a dar a cancelar. Fíjense aquí, reactivar automáticamente mi cuenta en 7 días. Aquí si queremos damos más detalles, proporcionamos más detalles. Y por último, pulsamos en desactivar, pero miren esto, recuerden, Messenger permanecerá activo, a menos que la desactives desde la app de Messenger, dice. Yo no le voy a dar a desactivar, ustedes lo hacen, obviamente. Y eso es todo, no es nada difícil. No olviden suscribirse, activar la campanita, comentar y todo lo demás. Cuídense mucho, pórtense bien y hasta la próxima. Chau.